Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente, viva el reti ¿El hobby? El tenis ¿Es que de que diga? ¿Cabrón? Esto es cabrón No sé ni cómo es una raqueta, Julio La tía más mala de mi carrera deportiva Así estamos todos los días Joaquín, que voy a ir un momento a vendarme Me ponen a la tele ¿Peligrosas? No Por ejemplo, por las noches sonámbulos Me levanto, me pido una fuerte y tomo los dedos Lo bien que ves ¿Por qué te he dicho que no digas eso? En el día a día, como ya se sabe, lo veis que te lo pasas No Solo cuando es un hombre Pero que está hablando de sonámbulos Y yo no he sido sonámbulos en mi vida ¿Y tú qué sabes? A ver, pues, lo he dicho ya mismo, eh, ¿no? Llevo veinte años con ella, ¿no? A ella no le interesa decirte esto A mi época no me tocan más Una niña pastori Vuestro reggaeton de vez en cuando Pégale, pégale el baile que te pégale el reggaeton ¡In! ¿Algué tuvo el tuyo? ¿El del hombro, el de la que se me da? ¡Alé, como! ¡Pelón, eh! Se levanta muchas veces Solo cuando sonámbulos ¡Otra vez! ¿No has pensado que no soy sonámbulos? Hombre, a lo mejor yo porque tengo más temas de redes sociales y todo esto Sobretodo cuando el sonámbulo. Yo. Joaquín. ¿Tú vas a caer a la gente con el sonámbulo? Yo puedo. Yo lo puedo. Yo, dale, el aire no está puesto. Hay días que me trae el café, imagínate. Café con un besito y que tengas un buen día. Sí, se levanta de buen humo, se levanta de buen humo. Ahora estamos en tres. Nos levantamos de buen humo. Por los 19, a 15, por los 15. A ver si con el válido FM. Yo no lo he visto a él. De vez en cuando se pone ahí fuera y él practica su... El revés. Hazle el gesto. Es lo que es el cortado. El cortado. Tiquei. 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 Así se motiva el señor Sánchez. Que venga por tu flor, el mar en el malecón, se prendió en la sala, y la tapa queda, una bota que no te la queda. En su día lo hice una vez en el Betis, y la Joaquina como que no pega mucho, entonces fue un nombre como más bien para mujer, pero para un Dibli no nos gusta mucho. Y más que nada porque ya se llamó la Joaquina y bueno, es como se bautizó. Dice, cariño, hay que ver que llevo 40 años casado contigo y ya sé hasta cuándo te vas a correr. Le dice, ah, sí, ¿cuándo? Dice, ¿cuándo te pones a andar? No, para nada. Nosotros, yo, pita al árbitro, me doy la vuelta y tengo enfrente de Marchene y lo que hacemos es celebrarlo. Lo que pasa es que cuando nos damos cuenta, el burguiso con la cara desencaja hacia nosotros y claro, ¿qué vamos a hacer? Pues intentamos defendernos y quitárnoslo de encima, aunque era casi imposible porque era un león. La fuerza que tiene, pues imagínate. Menos más que le he ido por el Carlos, y ha llegado a por mí y me mata allí, vamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo llegué a mi casa lleno arañazo, mi mujer quería que de donde venía, digo. Digo, espera que vea las imágenes y ahora lo ve. Y no, vea. Nos cogen un momento buenos y si somos capaces de meter la cara en el corral lo antes posible, pues para ellos se les va a tener el partido más complicado. Eso, yo creo. En este nivel, Y esos dos fenómenos, pues imagínate cómo van a 200 por hora, pues la verdad es que no he visto una carrera de moto en mi vida. He visto la batalla, bueno, me han enviado una foto de esa con la WhatsApp en Sevilla. Pero bueno, me gusta más el tenis. Estaba intentándose el italiano y haciendo como que él sabe perfectamente lo que está pasando. Habráis capido muy bien que la ciudad de Firenze se ve mucho esta partida. ¿Sabes que ha hecho un gol importante? Lo sé, lo sé, lo sé. Estoy muy contento con toda la ciudad. Es una fiesta y bueno, esto a la escuadra también nos va a dar confianza para las próximas partidas. Importante, importante el rigor de Mati y creo que somos justos vencedores. Justamente no, 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 no. No, 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 no El segundo del día, ¿no? Son tres platos. Sí, lo que tú quieras. Dice, de primero, dice, mira, de primero me lo ha puesto un picho. Con todos sus habillos, con sus orecitos. No le falte de nada, niña. Perfecto. Dice, de segundo, dice, de segundo me lo ha puesto un jodaje. Jodaje con sus orecitos, con sus papitas. Que tenga toque, que vaya. Perfecto. Y dice, la camarera dice, y de tercero. Y Gitano ya mirándola que no se podía. Dice, de tercero le voy a comer el teto. Y se cae a la camarera. Dice, hombre, no creo usted que se ha pasado un poquito. Dice, Gitano, un poquito me lo picho. Nos lo atorburro y de frente, Ángel Peralta en una yegua. Nos hablan aquel día de que se encuentran dos amigos. Y a Esperarta por allí. ¡Uuuh! De un cojón allí pegando sartos. Y Gitano, pobrecito. Joder, Esperarta, yo no tengo dinero ni las posibilidades que tiene usted para ir en este pedazo de caballo. Y ya Gitano cabreado. Dice, mira, pues te voy a decir una cosa. Tú no tienes cojones de hacer con tu caballo lo que yo hago con mi burro. Y Esperarta, ¡fujo! Me vas a cojones a mi Gitano con la mierda de burro que lleva. Está hablando, hombre. ¿Qué te juega? Dice, hombre, lo que tú quieras. Nos apostamos, dice, 3.000 euros. Dice, beca, 3.000 euros. Se dan la mano y coge Gitano y tira al burro al río. Dice, Antonio, Antonio. Dice, ¿qué pasa, hombre? Dice, corre pa' tu casa que tu mujer se ha tirado por la ventana. Y dice este, no le gustan a la calle, le he apuntado. Es lo que le gusta a la calle a esta tía, ¿qué? El colega a las 8 de la mañana con un colgón, con una cabra en los hombros, con tu casa. Y le abre a la mujer y dice, qué poca vergüenza. Mira cómo viene el tío con una borrachera y una cabra en los hombros. Y soca la estrella y dice, mira, cariño, conectas con la que me apuesto yo cuando tú no estás. Y dice ella, tendrás poca vergüenza. Como viene, y decirme estas cosas y dice, cállate que estoy hablando con la tabla. La carne sobre todo. La bistecca fiorentina esa, no vea cómo es. Muy bueno, muy bueno. Es un país muy seco, la gente muy pa' es, muy agarrada. Pero bueno, no se puede tener de todo. ¿Y de monumento cómo anda Florencia? ¿Bien? No he visto ni uno. Es que ha ido a ver a Da Vinci y digo, que venga a vermelas a mí, carajo. Pues ya verla es. Nada, las cuatro cosas típicas del centro y poco más, la verdad. No soy mucho de ir a visitar. ¿Eh? Estoy muy grande allí, desnudo. Dice la gente que allí hay muchos monumentos, por la calle, por la calle. La ciudad es un espectáculo porque es un museo, ¿no? Es un museo andando y la verdad es que es muy bonito. Para que no esté terminada. Nada, pero es bonito. Es una tía bonita. Más que hace que llegue allí y me resignan el contrato, ¿sabes? ¿A dónde vas a salir? Vete, vete para el puerto. Pero cuando le vas cogiendo un poquito, los hijos de nuestros hijos nos iban a recordar por lo que habíamos hecho aquí en Málaga y la verdad es que siempre tenía la palabra de agradecimiento. También tenía los ojos que parecía que había fumado todo el nuestro bajo en la manta. Pero eso era muy habitual. Pero sí, tenía... Sabía cómo motivarnos. ¡Aún! ¡Aún! Muy bien, oye, tu papel es muy bueno. Oye, me ha olvidado del cheque, ¿eh? Al portador, ¿eh? Ahí lo tengo.